Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 3 de junio. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de los mártires San Carlos Luanga y compañeros. El evangelio que compartimos se toma de San Marco, capítulo 12, el 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que esto. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tiene razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificio. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más pregunta. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Lo principal que nos dice esta página del Evangelio, Dios no es Dios de muerto. Dios es Dios de vivo. Por lo cual, el primer mandamiento que nos invita es amarlo a él sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús, que es la fuente de vida, la existencia definitiva, en la que nos recuerda lo que Dios quiso desde el principio al dar a Moisés los diez mandamientos y que ahora él, como Dios hombre, sintetiza. Primero, amar a Dios por encima de todo. Segundo, amar al prójimo. El cumplimiento en la práctica de estos dos deberes sintetizan los otros ocho. No es que lo suprime, sino que sencillamente la fuente de nuestra manifestación auténticamente cristiana es ponerlo a él en el primer lugar, recordando amar con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma a Dios. Segundo, si amas a Dios, no puedes tampoco dejar de amar y servir a tu hermano. Que en este día, a la luz de la palabra, el Señor nos permita vivir con autenticidad nuestra fe. Dios Padre tierno y misericordioso, que nunca olvidemos que amarte a ti, que obedecer tus mandatos y que amar al prójimo constituye la perfección de la ley y de todo lo que los profetas nos comunicaron y más aún, lo que tu Hijo ha venido a revelarnos en estos últimos tiempos. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.